Te digo, es el Fimbulbeter. Lo siento en el escroto. Es el grande. Deja de decir eso. Me pones nervioso. Tarde o temprano tenía que nevar. No es solo nieve y lo sabes. Es el fin de los tiempos. ¿Cómo me obligas a ser la voz de la razón? Muchachos. Discutiendo sobre el clima, últimamente hace algo de frío. Quiere decir que el Fimbulbeter está sobre nosotros, muchachos. El invierno que acabará con todos los inviernos. Lo siento en el escroto. Sí, lo... lo... oímos. Si emprenden el camino de regreso a casa, no se detengan y no se mueran. Y si no van directo a casa, el mismo consejo sirve. No se mueran. No se mueran. La torre se comió la piedra de la unidad, ¿verdad? Quería volver a volar. Sí, es una verdadera lástima. Bien, dime otra vez cómo supo Odin que íbamos a Jotunheiman. Odin es extremadamente astuto, casi tan astuto como se cree. Y es un coleccionista de profecías. Si se trata del futuro, la agrega a su colección. Debería mostrarse como vidente, capaz de verlo todo y de saberlo todo. Pero claro, el objetivo es el control. Control del futuro, control de su destino. Controlaría cada reino de cada tierra en cada mundo, si pudiera. Busca eliminar cualquier resistencia potencial. Incluso, si nunca fuiste una amenaza, puede pensar que algún día lo llegarás a hacer. Así que, no importa cómo lo supo antes que nosotros. Lo que importa es que tenía razón. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Gracias! Me liberaron de mi forma corrupta, tienen mi eterna gratitud, pero mis hermanas siguen atrapadas. Tomen mi yelmo, encuéntrenlas, libérenlas. El destino de las Valkirias depende de ustedes. El destino de las Valkirias. Parece importante. Eso por decirlo finamente, amigo. ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta, aunque no fácil de responder. Sé más que la mayoría, pero gran parte de su historia se mantiene en secreto. Mi propia experiencia con las Valkirias. Esto se va viendo la pregunta cabeza. Como dije, hermano, es complicado. No sé cómo ni por qué se convirtieron en criaturas tan retorcidas, pero quizás sí podemos liberar a más de ellas. ¿Quieres que aprendemos más de eso? El destino de las Valkirias, muchacho. No hay esfuerzo más valioso. No hay esfuerzo más valioso. Será peligroso. Bueno, eso no te detuvo antes, ¿o sí? Ese es el espíritu. El destino de las Valkirias. El destino de las Valkirias. ¡Suscríbete! 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 Mimir, ¿por qué trabajaste para Odín si es tan malo? ¡Mi carrera! Y si quieres hacer carrera como Consejero de Reyes, No podrás evitar a los maníacos inútiles Los puestos son muy escasos Mi primer maestro también era muy cruel Pero de él aprendí el poder duradero del ingenio Que me sirvió de mucho con reyes y dioses por igual No sería mucho más viejo que tú cuando comencé El muchacho de los recados de un rey de las hadas y bufón extraoficial De noche mis amigos y yo teníamos el bosque para nosotros Bonachones nos llamaban, viles hadas hasta el final Hacíamos todo tipo de maldades Poníamos en ridículo a los mortales Pero mientras mantuviéramos a nuestro señor entretenido Nos perdonaban las consecuencias Hasta que un día no logramos entretenerlo Y creí conveniente seguir el viaje Por suerte los años y los caminos recorridos desde entonces Convirtieron a ese viajero alegre En el modelo de virtud que ves ante ti el día de hoy ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me odias? ¡Suscríbete! 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 No pensé National kunci ii No pensé que te veríamos por aquí de nuevo Ahora que Brock y tu se volvieron a juntar ¿Todo bien? Ahi, mejor que nunca, sabes Realmente creo que los dos crecimos en esos años En los que estuvimos separados ¿Y qué haces aquí entonces? Tomando un poco de aire fresco Mira, amo a mi hermano, pero sigue apestando a un montón de estribo y asqueroso. ¡Suelva el mapa del sol! Entonces, ¿hoy que Brock y tú son famosos? Bueno, tienes un poco de razón. ¿Qué oíste? ¿Que forjaron el martillo de Thor? Ah, sí, lo forjamos. Mjolnir nos hizo conocidos. Fue una época legendaria, los dioses y los reyes conocían nuestra marca. Hacíamos un buen equipo. ¿Y qué pasó? Bueno, es una larga historia. Pasaron cosas que me hicieron difícil. Encontrar ciertos chistes. La inspiración es una dama dichosa. ¿Eh? Basta de distracciones. Ya viste el caos que tengo que ordenar aquí. ¿Había algo más de qué hablar? Puedo hacer lo que necesite. No olviden lavarse las manos. No olviden lavarse las manos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo sería vivir aquí? Gracias por ver el video. O simplemente te la puedo contar más tarde. ¡Suscríbete! 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 Perdón, no puedo! ¡Suscríbete! ¡Cuidado padre! ¡Suscríbete! 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 Ese dragón era de Baldur, ¿verdad? Sí. ¿Y tú lo derribaste para salvarme? Fue muy heroico. ¡Suscríbete! 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 Te voy a visitar en tus sueños y te voy a morter Niño Si señor Es otro de esos mapas No 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 Esos huesos rebosan de magia Debe ser Golby Podemos Podemos quedarnoslo Tal vez podamos encontrar el resto El espíritu te miente niño Como lo sabes He visto muchos espíritus Todos son mentirosos Esta es diferente Lo se Sabes muy poco осmúsica No Esos Otовать Esos Esos Un lic Position Besos Viéndolos Despertado Aus Esos ¡Suscríbete! ¡Ya casi! ¡Suscríbete! ¡Yo me dispararé! ¡Ya no se vuelven! ¡Ah! ¡No se vuelven! ¡Ah! 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 ¡No se vuelven! ¡Ah! Nuestros enemigos son fuertes Nuestros enemigos son fuertes Ví la oportunidad de cazar y comerciar en esta tierra Hace mucho que desistí de buscar Jonheim Me sentía bendecido por liderar una tripulación tan leal ¡Ratatascor! Sabes que tengo una vida, ¿verdad? ¿Qué tal si intentas usar el hacha? ¿Qué tal si intentas usar el hacha de la tierra? Pero, si hubiera una oportunidad, ¿no te gustaría volver a ver a mamá? ¡Claro que me! Ya no está, Trevus Tienes que aceptarlo Lo sé, pero... ¿Volverla a ver? ¿Así sea solo una vez? ¿Por qué le crees? No lo conoces ni sabes quién era Todo esto es muy oscuro Quiere volver a ver a alguien que amaba Sé... Sé cómo se siente No le veo nada oscuro a eso La esperanza te nubla el instinto, niño La esperanza te nubla la cuenta De Data Trabajar Todavía nos ayudó Los estudiantes No le veo nada... Es una respuesta La esperanza es ¡Estuvo grande No le veo nada Erasa No le veo nada Si T manage ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora creo que le estaba presentando a Odín mi pozo místico de conocimientos. ¡Ah! Se quedó muy impresionado. No puedo decir con seguridad que vio, que lo hizo intentar arrancarse sus propios ojos, pero logré frenarlo antes de que lo consiguiera. Luego lo persuadí de que había sido su sacrificio, hecho para concederle una visión superior. ¡Bla, de bla, de bla, de bla, de bla! Pensaba que no se había dado cuenta. Pero el día que me sacó el ojo, descubrí que nunca lo había engañado. Él sabía que lo había superado en inteligencia, así que me contrató para asegurarse de que estuviera de su lado desde entonces. Y durante mucho tiempo, realmente fue así. Lo que no quiere decir que no me haya guardado rencor. ¡Aquí vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Aún no! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ratataskar! Supongo que esta es mi vida ahora. ¡Idiota! ¡Listo! Vaya, había otro naufragio bajo el agua. ¡Vaya, había otro naufragio bajo el agua. ¡Vaya, había otro naufragio bajo el agua! ¡Hay agua allá abajo! ¡Podemos detenernos aquí! ¡Suscríbete! 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 Interesante Debería notarlo por si acaso Interesante 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gunnar! ¿Por qué runas arcanas? ¿Será que debemos encontrar algo en Muspelheim y Niflheim? ¡Suscríbete! 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 Vamos, vamos, vamos! ¡Ratataskar! ¡Ah! Estaba en medio de algo. ¡Walbert! ¡Yaza! ¡Bien! ¡Me alegra estar de tu lado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Lianda! ¡Estoy listo! ¡Lo siento! ¡No estoy listo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Bien! ¡Kimpyou! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ratatascas! ¡Acabemos rápido con esto! ¡Eso es! ¡Ingountain! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy listo! ¡Lo siento! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ha oído el enemigo rompido! ¡Mierda el enemigo rompido! ¡Fuélrenmehr ibat no Eddie! ¡Lo siento! ¡Suscríbete! ¡Buestro debería de won! ¿En serio? ¿Cómo consiguió este capitán liderar a tantos hombres? Tenía su lealtad, así que lo siguieron. Y luego todo. Debió ser un mal líder. ¿Por qué lo piensas? Pues, los llevó a todos a su muerte. Es cierto, pero ellos eligieron seguirlo. Incluso los buenos líderes pueden tomar malas decisiones. Los mejores asumen la responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy en espera! ¡Cuidado! ¡Hasta yo lo sentí, hermano! ¡Hasta yo lo sentí! ¡Ratsun Tosker! ¿Solo? ¿Te sirvo para eso? ¡Ambos son décimos en esto! ¡Miraki! ¡Mapa del tesoro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Padre... ¿Tú has sido un líder? Yo... Hace muchos años, sí. Lideré hombres en la batalla. ¿Eres un buen líder? Es... complicado. No más preguntas, niño. Concéntrate en tu tarea. Sí, señor. Mimi, sigo sin entender por qué se te ocurrió trabajar para Odin. Yo era joven, así que seguía teniendo ambiciones. Los dioses e Isid eran una fuerza sumamente poderosa. Pero carecían claramente de estrategia, enfoque y sabios consejos. Y todo esto yo lo podía proporcionar. O simplemente te la puedo contar más tarde. ¡Ese fue el último barco. Espero que el capitán esté satisfecho. Es poco probable. Estaba decidido a darles descanso a estos hombres el mismo. Pero él jamás habría podido hacerlo. Eso no le importa. Nuestra victoria solo le recordará su fracaso. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Otro nombre. ¡Hilder! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Papare! ¡Papare! ¡Cuidado! ¡Oto el listo! ¡Lasta! ¡Cuidado! ¡Un pulgar! ¡Vamos! ¡Papare! ¡Cuidado! ¡Papare! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Y por qué llaman a Odin el señor de los colgados? Es solo un ejemplo más de la sed de conocimientos de Odin. La vez que pasó nueve días muerto. Se colgó del cuello de una de las ramas de Yggdrasil. Se atravesó uno de los costados con su lanza y sangró en el pozo del destino. Deambuló por los reinos de los muertos y saqueó los secretos del árbol del mundo. Hasta que el árbol, y creo no equivocarme, se hartó de él y lo envió de vuelta con los vivos. ¿No mencioné que era un demente? ¿Qué? 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 ¿Qué tal el viaje a Jotunhai? ¿Les darías un poco de privacidad? El niño acaba de descubrir que es un gigante. No hace falta que lo interrogues. Brock, ¿lo sabías? Sabíamos que Faye era la última guardiana de los Jotunar en Milda. Por eso le forjamos el ar. Esperábamos que pudiera restaurar el equilibrio del poder. Después de que Thor destrozara todo con nuestro martillo. Aunque al final parece, eligió otro camino. Eligió, bueno, a tú. A ustedes dos. Supongo que... Ella pensó que era lo mejor para los gigantes. Y ahora supongo... Que eso depende de ustedes. ¿Qué tal eso? ¿Un goven Jotun con nosotros todo este tiempo? Y el hijo de Laufey la justa. Debería haberlo visto antes. Debería haberlo visto antes. ¿Qué tal eso? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.